La Alcaldía ha venido mostrando voluntad de pago en los compromisos adquiridos con la prestadora de energía AIO. En ese sentido, hace una semana realizamos el pago de más de 900 millones de pesos por concepto de abonos a la deuda. En las próximas horas, realizaremos un segundo pago de 2.600 millones de pesos que ya habían sido programados para el día de hoy.